...de la sesión de esta Junta Nacional. Una semana ha pasado desde que el senador de la ADC, Jorge Pizarro, dejó la presidencia del partido en medio de la Junta Nacional. Una semana en que no ha dado declaraciones, pero este domingo rompió el silencio, asegurando que su renuncia fue para no dañar al partido. Sin embargo, apuntó a quienes lo criticaron, denunciando que algunos aprovecharon de las circunstancias. Yo creo que hay gente que privilegia siempre sus proyectos personales y eso no es bueno. Bueno, hoy día el partido necesita unidad, el país necesita unidad. Si bien Pizarro no dijo nombres, se apunta a Ignacio Walker, quien buscaría una candidatura presidencial. Yo no sé a quién se pueda referir, yo colaboré con esta directiva, como he colaborado con todas las directivas, seguiré haciéndolo siempre. Y para mí nunca la política ha sido un proyecto personal, siempre es un proyecto colectivo. Punto sobre el cual también habló Pizarro, quien se refirió al rol incómodo de algunos sectores de la ADC dentro de la nueva mayoría. Esto principalmente por el rechazo a algunas reformas y proyectos como el de aborto. Es evidente que dentro de nuestro partido hay algunos que les gusta más, otros que les gusta menos. Hay gente que ha dicho que no les gustaría seguir en la nueva mayoría. Pero Pizarro no fue el único que abordó este tema. Este domingo se conoció parte del discurso que el ministro del Interior, Jorge Burgos, debía pronunciar en la Junta Nacional. En este se apunta a los matices que existen entre el partido y la nueva mayoría, y específicamente a las diferencias con el Partido Comunista. Él dice muchas verdades de lo que piensa un sector importante de la democracia cristiana. Sin embargo, creo que la democracia cristiana está absolutamente comprometida con las reformas que ha impulsado este gobierno. Postura que no parece ser la misma desde la oposición, quienes denuncian una crisis interna en el oficialismo. La nueva mayoría está pegada con chicle. Eso representa a culturas políticas muy distintas, a liderazgos distintos, a miradas del país distintas. Y eso no resiste. Una dura situación que ocurre dentro del ADC y de cara a las próximas elecciones municipales. Alicia Contreras, CNN Chile.